Sabiñu vi, sabiñu ma Sabiñu vi, sabiñu ma 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 Yo cuachique, cuachilloque, junto a lluvia, encañona Yo cuachique, cuachilloque, junto a lluvia, que vi con yo Ya yo vindo vi, ya yo vindo a tú, ya yo vindo vi, ya yo vindo a tú Ese saludo va, ya para mi amigo, Maxis Teclado Y el Chelecompa Salido Vicano Pago, salido Maquito Pago Ya yo vindo vi, ya yo vindo a tú Ya yo vindo vi, ya yo vindo a tú Sa indakai no nishikau, kon indakau no nishikai Sabiendo vi, chita y chau, sabiendo más, chacu chau Dicata vi, ya yo que vi, si que te vi, ya un que vi, bichichichikau, ingañona Yo cuachique, cuachilloque, junto a lluvia, que vi con yo Yo cuachique, cuachilloque, junto a lluvia, que vi con yo Ya yo vindo vi, ya yo vindo a tú Ya yo vindo vi, ya yo vindo a tú Sa indakai no nishikau, kon indakau no nishikai Sabiendo vi, chita y chau, sabiendo más, chacu chau Dicata vi, ya yo que vi, si que que vi, bichichichikau, ingañona Yo cuachique, cuachilloque, junto a lluvia, que vi con yo Yo cuachique, cuachilloque, junto a lluvia, que vi con yo Ya yo vindo vi, ya yo vindo a tú Ya yo vindo vi, ya yo vindo a tú ¿Y cómo lo vas a? Cruz Agente de Cruz, Juan Dango Guerrero Chile Paisano Salud Padrapo Comcast Copies Paisano